¡Muchas gracias! Yo creo que todo ha sido a una iglesiana, pero de hecho, mi background no se marca esencialmente en el mundo del marketing, sino en el mundo de la publicidad. Y de hecho, yo recuerdo que en los años 90, y a finales de los años 90, cuando todo mundo de internet, yo trabajaba en publicidad y en marketing, y yo creo que tenía que dejar a futuro el internet, lo que era como medio, iba a ser espectacular, porque era el medio del futuro. Por lo cual, yo creo que tengo que dar el salto al internet y ver cómo realmente todos tenemos un mundo donde van a estar las audiencias, todos los usuarios van a estar con la internet, en esa época. Al final, si las audiencias van a estar realmente en internet, yo creo que sería de este mundo donde estamos, en el mundo de la televisión, en el mundo de la prensa, en el mundo en general, de lo que era la publicidad, y sigue siendo la publicidad, hoy en día, como canal de comunicación de las empresas con todos sus consumidores. Yo he querido hablaros de cómo, de hecho, esta visión que yo tenía en aquella época, de hecho, se ha confirmado, se ha confirmado en otros muchos aspectos, porque en aquella época, desde luego, yo no soy una persona de tecnología, de lo cual trabajo en una compañía de tecnología que llevo trabajando desde el día ya hace unos cuantos años, ha cambiado absolutamente todo lo que tiene que ver con el marketing y con el marketing. Y, de hecho, voy a contar algunas tendencias que nosotros, por supuesto, ya veis o no veis, pero también influye en otros elementos. Una de las cosas que, de hecho, hemos visto es cómo, hoy en día, hasta hace un poco, todos pensábamos que los responsables de la tecnología de las empresas al final iban a ser los directores de tecnología. Y bueno, cuando yo estaba, antes de lo que era el mundo de internet, en las empresas donde estaba, y trabajaba en grupos multinacionales, en el grupo PILI y en otros grupos, realmente la tecnología era cosa del tío IT, que era el que trabajaba el ordenador, el que tenía el correo y este tipo de cosas. Realmente lo que he visto en los últimos años es cómo todo eso, ha cambiado radicalmente. Y ya no es el tío IT. O sea, el tío IT no es un tío que se pone sobre la infraestructura. El tío IT tiene realmente que conocer cada vez unas necesidades del negocio, porque es una parte esencial del negocio. Y, de hecho, si vemos un estudio reciente que se ha hecho, de hecho, lo que está diciendo es que, ya, en un año o dos años, el 25% de las decisiones del gasto de inversión en tecnología se está tomando a través de los directores de marketing. Y claro, lo estamos haciendo, los directores de marketing tomando decisiones respecto a la inversión interna en tecnología y las tecnologías que tienen que servir a la empresa para realizar su negocio. Al final, están hablando de tecnologías, de retomos de inversión y eso está realmente en lo que es los directores de marketing. Si vemos cuáles son las preocupaciones que tiene un director de marketing hoy en día en cualquiera de las empresas, en los primeros lugares están las plataformas digitales, cómo alinear ventas, marketing, toda la información que tiene a través de los distintos elementos y puntos de entrada a través de Internet a la empresa, todos son realmente decisiones o influidos por la financiación. Y, de hecho, tampoco es excepcionalmente para las compañías como un profesor de tecnología, que tenemos una parte de tecnología de consumo importante y una parte también muy importante de tecnología en el mundo de la empresa. Estaba descuburado realmente y como creaba la compañía era, ibas a ver al director de tecnología, al CEO de la compañía a la que estuvieras y ahí hasta se establecieron las relaciones entre Microsoft y las distintas compañías para infraestructuras, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, realmente, ha sido un supuesto también un cambio muy importante para la compañía interna de, oye, es que no solo tenemos que mantener una conversación por el centro de la compañía, sino con el director de, con el director de la compañía, con el director de la compañía, que me ha hecho un metro y yo. Yo soy el director, o he sido durante los últimos años el director de la división online y de publicidad de Microsoft. Actualmente estoy dirigiendo la estrategia de producto para la Europa Occidental, más de 15 países sobre los productos en el mundo, efectivamente online y publicitario. y todo este cambio interno de quiénes son nuestros interruptores, cuál es el tipo de discursos que tenemos que hacer, ha cambiado radicalmente y de todas maneras no es nada sorprendente fijaros, este slide bueno, no lo veis, no sé si se pueden poner los slides a pantalla completa, casi casi me importa, no me había afectado estoy viendo aquí una pantalla pero vosotros lo veis para poder que podáis ver un poco que es lo que te voy a decir, mira, tan raramente en 60 segundos en internet no puedes imaginar la cantidad de cosas que están ocurriendo las infraestructuras lo que está haciendo la gente, tanto asume post tuteando, subiendo fotos haciendo búsquedas bueno, qué espectacular esto lo que significa realmente es que hoy en día los consumidores tienen realmente múltiples puntos de entrada a contactar con nuestra empresa con la empresa y establecer conversaciones con la empresa esto es lo que incluye realmente y lo que ha provocado realmente este cambio la dispersión tremenda de puntos de entrada y de puntos de contacto que tenemos con la empresa y es lo que incluye realmente la tecnología aquí ¿cómo se gestiona de alguna manera todo esto? yo creo que aquí veis un poco lo que tengo en enseñaros comentaros es tres conceptos muy sencillos realmente nosotros como empresas tenemos tres puntos a través de los cuales tocamos a los consumidores si bien es en el mundo lo que es de entrar de por un lado el centro de todo siempre es nuestra página web la página web de nuestra empresa es el punto de entrada es donde establecemos realmente las relaciones y hacemos realmente establecemos las conversaciones de alguna manera con nuestros usuarios es esencial que esa página web las infraestructuras el frontendipack realmente sean sólidos y funcione todos lo habéis experimentado no pasa de hecho en alguna ocasión de hacer la compra a través de un supermercado un supermercado online bueno tardas un montón de tiempo en llenar tu cesta de la compra y cuando le vas a dar bueno ya comprar efectivamente la página no funciona y la funcionalidad es esencial que todo lo que es todo lo que es la página web esté realmente bien estructurada bien diseñada y con unas tecnologías en plataformas soltas luego tienes ese significado y el punto de entrada más importante que tienen las empresas pero claro lógicamente tienes otros dos elementos muy importantes por un lado los activos por decirlo de alguna manera conseguidos o ganados estamos hablando y aquí entra todo lo que es el mundo de las redes sociales todos esos puntos de contacto donde los usuarios que un día son mucho más activos de los operadores de los operadores prácticamente ya no pretenden o consienten de hecho que la relación entre una empresa y ellos es una relación bidireccional tienen mantener una conversación quienes cuenten cosas que les interesan y quieren realmente participar aquí todo el mundo en las redes sociales se generan corrientes de opinión se generan referencias se generan todo lo contrario y ahí es muy importante esta situación y el siguiente medio a través de los cuales las empresas también en contacto con sus clientes con sus usuarios porque de alguna manera somos activos pagados más otro a través de la publicidad en el display de la publicidad de los usuarios en el podcast en la escena de cualquier evento que estás de alguna manera comprando todo esto es lo que configura si quieres el universo de los contactos y puntos de acceso hacia la conexión entre la empresa y los usuarios de hecho todas las empresas o mayor parte de las empresas están a la guerra trabajando en estos tres tipos de elementos o de puntos de entrada claro aquí lo importante es cómo esos tres elementos están conectados y aquí entra un poco cuál es el posicionamiento y la visión de Microsoft como compañía en este mundo de las plataformas realmente cuando hablamos de marketing más de 360 grados internet etc estamos hablando de conectar una audiencia para crear demanda estamos hablando de generar experiencias estamos hablando de costos de conocimiento en el final una serie de relaciones que de alguna manera igual que las distintas redes o puntos de entrada están realmente inconectas aquí de alguna manera el trabajo de Microsoft para ver lo que estamos empezando a trabajar es también no solo el front digamos de lo que ven los usuarios sino cómo los puntos de entrada están conectados por detrás estamos hablando de qué pasa con todos los datos que se están generando esos usuarios en la red social hacia un buscador cuando hace tiempo un anuncio cuando hace una página web cómo construimos inteligencia para que podamos establecer una razón que no hay mayor conocimiento un conocimiento integrado tratado etcétera de esos usuarios de manera que la experiencia que tengan relacionarse con nuestra empresa sea mucho más productiva para la empresa pero también para el propio para el propio usuario estamos hablando de generar mejores experiencias de usuario que al final generen mayor retorno de la inversión también para la compañía de hecho al final la tecnología lo que estamos viendo es cómo ha cambiado comportamientos también es claro es lo que es decir cómo podemos ver es un poco como el jugo y la gallina qué es un cepinero el cambio de los comportamientos de los consumidores o hace una tecnología que ha generado este cambio de los consumidores que ahora mismo están conectados en una medida digital están conectados a través de múltiples dispositivos en cualquier lado del día y desde cualquier lugar la realidad es que la labor de un responsable de un marketing de una empresa es anticipar de alguna manera esos comportamientos ser capaz de ver estas tendencias que están ocurriendo incluso de generarlas para de alguna manera establecer mejores esas conexiones y también para generar más negocio para su empresa y lo que hagan que mejores experiencias para los usuarios para los clientes de esa empresaría al final hay una serie de tendencias que muchas de ellas lógicamente están ya pero que estamos viendo es que están solo en el principio de lo que van a significar todas esas todas esas tendencias y todos estos cambios estamos en un negocio en el mundo de la tecnología en el mundo de en el mundo de internet en el mundo del marketing donde hoy en día probablemente todos podemos decir de nuestras propias empresas o nuestro propio sector que cambia rapidísimamente en el sector concreto de la tecnología y en el sector concreto del marketing el cambio es espectacular el nivel de aceleración que se están produciendo esos cambios y esos avances son hoy en día los dispositivos móviles son los dispositivos más vendidos en cualquier país tanto en las redes de smartphone tabletas y al final esta ubicuidad de alguna manera de los puntos de contacto de acceso es lo que está generando lo que está generando todo el cambio ¿cuál es la extendencia de alguna manera que estamos que estamos viendo que están generando en el sector y que están influyendo realmente en la economía en la vida de nuestras empresas en la forma en que nos relacionamos con nuestros consumidores dentro de ese mundo un elemento fundamental es los datos de sí ¿qué significa esto? porque lo llaman el Big Data o sea ya no estamos hablando de de hecho hace años si no se recordáis todo el mundo hablaba de cuántos cuántos cuánta capacidad cuántos gigas cuántos megahercios tienes la realidad es que ya la capacidad de mantenimiento no es lo importante sino lo más importante realmente es la capacidad de tratar datos cómo tratas esos datos y cómo de alguna manera entonces hacer un tratamiento un análisis de esos datos de manera que y a través de estos puntos concentrados de manera que sirva para tomar decisiones de negocio en la empresa y de alguna manera para generar siempre mejores experiencias para nuestros consumidores y usuarios por lo cual el tratamiento y la gestión de datos es uno de los elementos que está haciendo que la industria se acelere y que va a ser cada vez los grandes centros de datos que las grandes compañías del mundo de la tecnología están generando tienen unas capacidades inmensas de tratamiento y de conocer datos de lo que está ocurriendo las redes sociales las redes sociales que estamos viendo efectivamente son el principio y se va a ir acelerando cada vez hasta la actual la red social lo veo mucho más es un elemento un bugado donde nos reunimos compartimos hablamos sobre los fondos sobre los conectarios etc yo creo que uno de los elementos que se ha conocido también por las redes sociales es que las redes sociales lo que el siguiente pasa que te permite hacer cosas concretas es verdad que mucha gente son más activas más dinámicas pero un día estamos viendo esta última semana la realidad no lo sabe que tenéis una compañía que ya tiene creo que son en torno a 200 millones de usuarios en todo el mundo es absolutamente tremendo pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué vas a poder hacer en Facebook además de lo que haces hoy en día? ¿te va a permitir hacer alguna tarea? ¿o no te va a permitir hacer alguna tarea? porque si no al final tenemos que estar viendo las utilidades que nos aporta cada uno de estos elementos porque hoy en día los usuarios efectivamente quieren participar quieren tener todo quieren poder hacer cosas y las redes sociales incluyen cómo las empresas gestionan su propia empresa pero también cómo es el tipo de conversación que está haciendo con sus usuarios otro elemento la geororganización y efectivamente hoy en día la mayoría de nosotros tenemos un smartphone un smartphone pues pues tú sabes donde estamos aquí siempre hay que ser muy dudadoso porque hay que decir lógicamente todos los que son el respeto a la privacidad y la respiración de la felicidad sin presencial pero ¿cómo no? o sea hoy en día ¿desde dónde te conectas? a la web a través de qué es lo que se ofrece y lo hace cada vez más multiplicidad de posibilidades para los usuarios tener una mejor experiencia y realizar las tareas que quieran en cualquier momento si yo estoy en Sevilla y entro en mis mapas pues saber si además hay inteligencia que a mí si a mí me gustan los restaurantes de pescadito que me puedan aparecer directamente eso o si yo estoy andando por la calle y me ha apuntado de alguna manera algún tipo de boletín o me ha abierto algún tipo de oferta que estoy pasando cerca de algún comercio o algo así de los cuales yo estoy y me puedan hacer una oferta para mí concretamente por lo cual la geolocalización tiene multiplicidad de factores que van a hacerlo cada vez más importante en todo lo que es nuestra vida nuestra vida digital el cloud computing yo creo que en los últimos meses dos años la realidad es que todo el mundo habla de cloud computing cloud computing tiene muchos factores no es algo realmente no es algo realmente nuevo cloud computing yo creo que desde que existe el correo electrónico el correo electrónico web es cloud computing un hotmail un gmail un japone todo esto cloud computing en el mundo del consumo del consumidor en la historia final cloud computing es algo que está bien introducido lo que es todo tipo los principales del caso de Microsoft que hay que hay que lleva ya unos cuantos años pensando que tiene 25 gigas en la nube y al final te está sincronizando a través de los distintos dispositivos tu información es que eso es cloud computing realmente el record de cloud computing ahora mismo está mucho más no tanto en el aspecto de los consumidores sino en el aspecto de las empresas en el ámbito de las empresas y al final es y una palabra esencial en ese aspecto y es la confianza y las empresas no hacer unas tremendas inversiones en hardware y en instalar infraestructuras en la propia empresa sino en contratar estos servicios que se fielte como un servicio de manera que las empresas no tengan tanto que estar en elementos digamos que no son su propio negocio sino que compren igual que compras electricidad o compras cualquier otro elemento capacidad de procesamiento capacidad de almacenamiento capacidad de de herramientas aplicaciones como un servicio en la nube y ahí no se quede la felicidad para verificaros lo importante que es incorporar un banco o para cualquier otro tipo de empresa tener datos de sus empleados o de sus clientes en la empresa que están en la frontera en el caso de Microsoft en el caso de que os estaba viendo nosotros estamos incorporando en la nube cerca de 200 empresas todas las semanas en que están realmente pasando de tener esas capacidades de infraestructura son previs en la propia empresa a tenerlas en la nube y esto va a ir nada más que acelerarse porque al final DOTA tiene que preocupar de cuál es la infraestructura que tengo qué capacidad qué programa tengo qué programa tengo si tengo que experimentarlo eso va a venir y los usuarios de las empresas los directores de marketing por ejemplo no van a tener que preocuparse de cómo utilizar ese dato y al final de 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 la gestión de su negocio real que no es en sí mismo porque de alguna manera la venta la venta de la venta de tecnología hay otros elementos muy importantes también como son los dispositivos en inglés se llaman los form factors estamos hablando de que AltA está haciendo un poco realmente los dispositivos aunque estén puede ser un desktop o un laptop ahora mismo tienes tabletas tienes móviles de todas las distintas marcas smartphones los sistemas operativos tienes la pantalla pequeña la variada la grande la televisión realmente el acceso a la conectividad va a ser absolutamente y es absolutamente la atmósfera de cualquier dispositivo aquí os pongo el dato de 250 de 250 y 500 dispositivos lo que se espera que se venga o que se instale prácticamente delante del nuevo Windows 8 que saldrá posiblemente antes de finales de este año como sabéis y de reto ahí realmente va a ser como a través de una infraestructura de un programa de una aplicación vas a poder tener la misma experiencia independientemente de qué dispositivo estés otra es la misma experiencia en el teléfono en la pantalla pequeña otra experiencia la misma experiencia y una misma información en la pantalla un poquito más grande pero también en lo que es la televisión una pantalla de 40 o 60 pulgadas con tu información y absolutamente todo realmente el resto y que es entre comillas va a la empresa que haga mejor esto esta experiencia más fácil para el usuario en estas múltiples pantallas es una empresa que realmente va a ser capaz de generar mayor valor para los funcionistas y para los usuarios aquí desde luego Microsoft como digo con todo el trabajo que se está haciendo el mundo que se lo veréis este año estará funcionando por supuesto en tabletas en los digamos son factores que conocemos y en todos los que vengan de cada titulo pues es especial veremos desde desde pantallas por ejemplo en los próximos años flexibles tan gruesos como el papel donde vas a poder estar doblando gestionando absolutamente absolutamente todo aquí veremos esto que se irá también acercando los distintos formatos y por qué pantalla que vamos a estar teniendo esto efectivamente para la persona que está trabajando en el mundo del mar en el mundo de los nuevos es un elemento también esencial incide un poco en lo que yo decía al principio de esa plataforma que tiene que estar que todo conecte por detrás y para eso es importante la luz y los datos otro elemento otra tendencia que vemos son los cada vez más la importancia de las interfaces naturales no hay nada más natural que un interfaz donde al final sea un gesto voz lo que realmente gobierne el dispositivo o la información que estás intentando tener o gestionar aquí por ejemplo os voy a tirar un vídeo de una tecnología de Microsoft que está ligada de hecho a lo que es el mundo de las empresas el mundo de las consolas los usuarios que tienen videojuegos pero de hecho aunque es Kinec Kinec es un dispositivo sobre todo es una plataforma es un hardware es un software que permite desarrollar aplicaciones sobre él y donde las posibilidades realmente son infinitas es que ha bajado en esto que llamamos los interfaces naturales también puede decir oye interfaces naturales es el lápiz yo creo que es un forfactor que lleva a veces mil años y que está súper perfeccionado pero en este momento también os quería mostrar este vídeo para que veáis un poco las posibilidades hacia donde nos va a llevar nos va a llevar un poco la atención para que veáis un saludo un saludo Al principio, creamos un sensor que convertía la voz y movimiento en magia. X-Box, reproducí. Pensamos, esto puede ser divertido. Y lo era. Pero algo increíble está sucediendo. El mundo comienza a imaginar posibilidades que ni se nos habían ocurrido. Cosas inesperadas. Cosas sorprendentes. Cosas bellas. Cosas inspiradoras. Y aunque todo el mundo nos pregunta qué es lo próximo que haremos con Kinect, solo podemos responderles. Cosas Unificio. Gracias. 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 Las películas de Batman que están disponibles las puede ver en ese momento. Todo esto es por lo que digo que nosotros somos un periodo de comunicación, pero por otro lado, otro elemento que tenemos en el proceso y por lo que hemos visto toda esta necesidad y a lo que estamos trabajando es que somos un actor en el mundo más bien importante, porque nuestras intenciones se llama aquí, somos un actor muy importante, lo tenemos a esa otra condición y lo experimentamos en nosotros mismos. Por lo que yo creo que eso es una gran ventaja de plataformas dejadme un poco para cerrar que os muestre otro vídeo que viene a resumir, si quieres un poco, esta visión que os he intentado dar desde el principio de cómo la tecnología influye en el mundo del marketing, pero desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista de que cada vez más difícil contactar con una audiencia que aporta un retorno a nuestra compañía y se desfacera a nuestros clientes, pero también desde el punto de vista interno de la empresa como las dinámicas internas de la empresa, desde el sector de marketing, desde el sector de tecnología, etcétera, y para nuestro negocio, la tecnología es cada vez más importante que hay obteniendo programas de este cambio. Gracias. 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 Gracias.